Ahí lo escuchábamos al vocero presidencial Manuel Adorni. Este lunes por la tarde dejó de existir la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos y en su lugar se creó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. ¿Qué implica este cambio, este movimiento y esta disolución que llevó a cabo el gobierno de este organismo? Un organismo cuya titular cobraba cerca de 32 millones de pesos por mes. Lo escuchás bien, un funcionario estatal hasta este lunes cobraba 32 millones de pesos por mes. Ahí lo estás viendo en pantalla. Con este cambio, con esta disolución y la creación de esta nueva agencia se reduce el 45% de las autoridades superiores. A partir de ahora la agencia va a tener dos direcciones. Por un lado la Dirección General Impositiva que va a estar a cargo de Andrés Vázquez, un funcionario de carrera en el organismo y que saltó a la luz en el año 2009 cuando llevó a cabo la intervención en el grupo Clarín. Y a su vez la Dirección General de Aduanas que va a estar a cargo de Andrés Vélez. Por su parte los niveles inferiores del organismo se van a reducir en un 31%. Y a su vez las autoridades superiores del organismo que va a quedar como titular de esta agencia quien era hasta hoy la titular de la AFIP Florencia Misraji y los directores van a tener un recorte de sus sueldos a partir del recorte de la cuenta de jerarquización. Florencia Misraji cobraba hasta el día de hoy cerca de 32 millones por mes y a partir de ahora va a cobrar lo mismo que cobra un ministro de Nación. Un sueldo que ronda entre los 4 millones de pesos. Mientras que los directores van a tener el rango de un secretario. Estábamos hablando de aproximadamente 3 millones de pesos por mes. A su vez se van a poner sobre la lupa cerca de 3.100 agentes que ingresaron el año pasado durante la administración de quien era el entonces titular de la AFIP Carlos Castañeto van a ser desvinculados del organismo. Con todas estas medidas lo único que busca el gobierno es que la AFIP pase a ser un organismo más simple, más eficiente, menos burocrático y sobre todo menos costosos para los argentinos. Con todos estos movimientos en el gobierno calculan que se va a ahorrar cerca de 6.400 millones de pesos. Claramente es un movimiento que se venía preparando desde la cúpula de la Casa Rosada especialmente trabajando el asesor presidencial Santiago Caputo y que a partir de mañana se va a empezar a poner en marcha. No esperemos que esta reestructuración aparezca de un día para otro pero sí va a implicar importantes movimientos y eficiencia en el manejo de las cuentas públicas.